Michael Jackson era enorme en 1984, era el más genial. En el último año Jackson se ha convertido en una de las estrellas de la música más exitosas en la historia de la industria. Él le preguntaba a Jay, ¿cuánto me costará esto? Y Jay le repetía sus argumentos y luego decía, Jay, ¿cuánto me costará esto? Y él dijo 5 millones, pensé que Roger colgaría el teléfono. En esa época parecía una increíble cantidad de dinero para pagarle a una celebridad, pero solo la idea y el valor noticioso de ello era tremendo. No hubo grandes debates, no salimos a investigar, no pasamos meses diciendo si era una buena idea o una mala idea. Solo lo hicimos porque Roger pensó que era una buena idea. Bien, debo decir que la conferencia de prensa en Nueva York ayer para anunciar la reunión musical de los Jackson fue un circo mediático. El promotor Don King, mejor conocido por sus eventos de boxeo y su peinado, fue el maestro de ceremonias. La noticia fue que Michael y sus cinco hermanos grabarán su primer álbum juntos en ocho años el próximo febrero y luego saldrán de gira para promoverlo en mayo. Michael estaba muy emocionado en la conferencia de prensa. Se inclinó al oído de Roger y dijo, haré que Coca-Cola desee ser Pepsi. La conferencia de prensa fue una gran idea, pero entonces al día siguiente había fotos de Don King y fotos de... muchas fotos de Michael Jackson. Había historias sobre otras cosas y ni una palabra sobre Pepsi-Cola, ni una. Eso no fue un buen día en Pepsi. La idea que teníamos era hacer que alguien se enterase de algún modo. ¿Sabes cuánto gastó Pepsi? Cinco millones de dólares. Roger Enrico es presidente y director ejecutivo de Pepsi-Cola Estados Unidos. Apostó cinco millones de su compañía, una cifra histórica, para contratar a una celebridad para un comercial. Esa fue la noticia. ¿Cuánto dinero le habíamos pagado a Michael Jackson? ¿Fue como se volvieron locos? Por supuesto, en el desarrollo de la campaña, tuvimos escritores de música que la componían y pensaban que funcionaría bien en el comercial. Y Michael dijo, ¿por qué querrían usar una música inventada cuando pueden usar mi música? Sabemos que la canción es Billie Jean, pero él no está cantando Billie Jean. ¿Cuál es la letra? No, ciertamente no lo hace. Canta una letra de Pepsi sobre la nueva generación Pepsi. Y eso fue lo que impulsó los dos comerciales que grabamos en un lote de Universal Studios y, claro, uno en el Shrine Auditorium. La primera toma involucraba la coreografía que había sido planeada, donde sus hermanos salían y comenzaban a cantar las primeras líneas del comercial. Una cortina revelaba una escalera. Michael estaba en el tope de la escalera. Y su coreografía era que bajaría los escalones, se uniría a los hermanos en el micrófono y continuarían con el comercial. Al bajar cada escalón, la coreografía exigía que hubiese pequeñas explosiones en los escalones que dejaba. La primera toma salió sin problemas. En la toma final le pidieron a Michael pausar un tiempo más antes de bajar la escalera bailando. La estrella Michael Jackson resultó herido esta noche en Los Ángeles. Jackson fue llevado al hospital anoche después de un extraño accidente que incendió su cabello mientras filmaba un comercial. El director quería solo una toma más y Michael bajó esa escalera, su cabello se encendió. Fue muy grave. Pensamos, ¿cómo puede pasarle esto a la mayor estrella actual? Iba a quemarse en un comercial de Pepsi. Él no sabía que estaba ardiendo, todavía estaba bailando y supongo que lo sintió y se palmeó la cabeza. ¡Gracias!